muy buenas aquí tenemos una cafetera oster la falla que indica el cliente es que se pone así rojo y verde y nunca termina vamos a ver por qué será la razón de la cual está fallando luz roja no se apaga luz verde no se estabiliza bueno entonces lo primero que tenemos que hacer es desarmarlo para ello tenemos que sacar el cajón del agua vamos a sacar el cajón del agua para desarmarlo tenemos aquí unos tornillos ojo que son tornillos de acero inoxidable no hay que perderlos la parte más importante está en la parte de acá arriba así que vamos a sacar los tornillos y vamos a ver ojalá que no haya que despegar aquí también creo que hay unos tornillos y que despegar acá ojalá que no no sea así ya vamos a ver luego le damos la vuelta a la máquina y ponemos acá sacamos la tapa los tornillos la manguerita que está acá la roja aquí manguera roja luego aquí hay unos tornillos al fondo allí no sé si se aprecian los tornillos ahí está un tornillo y se ve ese tornillo lo ven acá también se ve ahí el tornillo cuando lo saquemos después tal vez ya no lo debamos poner para que o si si deseas si no acá también lleva un tornillo muy bien un tornillo bien largo vamos a ver sacarlo sacamos los tornillos de acá abajo hemos sacado este esta perilla de aquí palanqueando la sale así ahora aquí para poder sacar esto acá hay unos tornillos aquí viene pegado con un viene acá pegado con una pistola de calor lo hemos aflojado una pistola de calor que es como esto correcto entonces una temperatura de 120 grados se afloja ahora vamos a crear estos estos tornillos y va a salir esto acá y ahora si ya salió esta etapa de acá lo volveremos a colocar después ya tenemos el circuito completo vamos a ver si calienta aquí estará mal la bomba tiene que ver seguramente con esto tal vez vamos a observar vamos a revisar entonces lo que vamos a hacer es conectar vamos a hacer desconectarlo y observar observar qué es lo que está sucediendo bueno me parece muy interesante que al hacer una inspección visual logro encontrar aquí que la tarjeta está como medio quemado se ve quemado verdad se ve que el relay se ha quemado y bueno vamos a ver vamos a cambiarle el relay y vamos a ver si tenemos suerte con esta tarjeta a ver si funciona entonces a ver deseenme suerte ya entonces ahorita vamos a desarmar esto vamos a quitar esto primero lo que tenemos que hacer es posicionar la tarjeta aquí el relay está aquí tenemos que desoldar en este 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 punto y este punto y succionar la soldadura para que pueda salirse de su sitio y poder poder terminar no así que voy a hacerlo pero les voy a mostrar cómo es que tienen que hacerlo si es que no lo han hecho nunca no primero tengo que tener acá mi soldadura de estaño de estaño tengo que tener una pistola de soldar como esta pistola de soldar que se puede ver acá o le llaman cautín pistola de soldar estaño lo pueden comprar en cualquier lugar de electrónica está costando unos 5 dólares y un succionador el succionador está aquí para los que sepan de electrónica me van a entender a la primera bueno primero lo que hay que hacer es mojar con echarle un poco de estaño el aparato está desconectado eso es muy importante y hacer esto ahí está casi casi a la primera un poquito más esto es todo el trabajo que hay que hacer con la con respecto a la reparación de electrónica no recuerdo haber visto una cafetera así pero usando la lógica se solucionan los problemas ya está ese humito que está botando es un poco tóxico así que no deben respirarlo una vez lo tengo una vez lo tengo una vez lo tengo solo tengo que calentarlo las puntitas que están medio trabaditas y ya está acá está ya salió y vamos a observar el relay que está mal logrado ve, está roto se ve roto aquí se ve quemado a ver, de repente lo podemos abrir ahí se observa voy a poner el relay que está quemado quemado bueno, ya no es necesario abrirlo voy a ponerle un relay nuevo el relay nuevo es importante saber que relay tiene su configuración a ver, este es un relay de cuatro patas ya, cuatro patas así que tú le puedes comprar uno de cinco patas y le doblas una nada más en este caso yo ya tenía uno de cuatro patas también así que le voy a instalar uno de cuatro patas pero tiene que ser de doce voltios dependiendo de la tarjeta aquí indica acá dice doce DS eso significa que es de doce voltios en este caso acá dice doce BDC doce BDC así que es de doce voltios también entonces simplemente lo coloco ya está a veces este tema de electrónica es un poquito complicado pero cuando alguien te dice la respuesta es lo mejor por eso yo y algunos técnicos subimos las respuestas ya de frente a la internet más clicadas por eso tú tienes que darle like y suscribirte dale like y suscríbete yo voy a seguir subiendo para dejar este conocimiento para el alcance de toda la humanidad de todo el mundo ya ahora le voy a poner los tornillos y lo vamos a armar de nuevo bueno lo voy a a conectar ¿no? prender así sin carcasa y debería funcionar a ver voy a darle pausa le voy a colocar todo y vamos a ya ahora el aparato está haciendo un detalle las luces que parpadean ¿no? bueno no sé si se nota allí pero el aparato al estar apagado al iniciar va a encender el relay miren sonó y hace esto prende el rojo prende el rojo y parpadea el verde pero luego se desactiva el relay y prenden las dos luces indicando que hay una alarma un error porque al iniciar al inicio el relay inyecta 220 voltios acá que va la resistencia pero la resistencia no devuelve en temperatura acá al parecer no devuelve en temperatura y se anula vamos a destapar la resistencia para poder sacar este fusible que es lo más probable que se haya malogrado ¿no? aparte de esto vamos a ver bueno ya logré sacar la resistencia la resistencia abajo tenía unos tubitos ¿no? que lo aprisionaban ya le he soltado los tubitos y aquí están los fusiles que se han malogrado ¿no? este acá es un sensor de temperatura aquí van los fusiles ¿no? aquí va el fusible con una latita la latita y este es el fusible ¿no? el repuesto del fusible venía de 192 grados pero le voy a poner uno de 185 porque es lo que tengo son solo 7 grados de diferencia pero hay una hay un tema sobre soldar este tipo de fusibles vamos a a soldarlo como son fusibles de temperatura justamente si tú al soldarlo lo sueldas mal se van a se van a abrir entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente a ver si es que la mano me deja trabajar así le voy a dar con un alicate acá en la vuelta le doy acá la vuelta y vamos acá y lo ponemos acá así y lo ponemos así al recto vamos a enfocar enfocadito la cosa la cosa es que tiene que estar recto porque si no este no va aquí lo he hecho al revés lo he hecho al revés no debía ser así el tema está en que si no si no se hace bien no va a entrar ya está bueno ojalá que entre aquí también lo mismo es una cosa así el de acá por ejemplo si lo hice bien entonces ya está ahora tenemos que preparar la soldadura y hay algo muy importante hay que echarle una telita mojada acá para que no se no se abra porque como tiene temperatura se vaya a abrir acá vamos a soldarlo ahí está ya una vez soldado lo tengo que volver a calentar para poder este devolverlo a un sitio mejor y ahí está muy bien luego seguimos con el otro el otro también hacemos el mismo procedimiento luego vamos a cortar las puntitas ya luego apretamos acá y ya está uy tiene que estar perfecto si no ya ahora sí ya está listo hacemos las comprobaciones con el multímetro si está abierto o si no está abierto está sonando que está bien tenemos un multímetro no sabes cómo usar un multímetro tienes que prender pero si lo haces bien no es necesario solamente estamos comprobando luego tomamos un alicate y cortamos estas puntitas de acá porque estas puntitas no son necesarias sé que demora mucho hacer esto pero es necesario luego ahora tiene que tenemos que hacer encajar esto cosa de aquí acá vamos a ver vamos a ver si no si no no nos impide porque no nos debe impedir el colocarlo acá y ahí está pasamos con delicadeza esto también tenemos que tener cuidado que no rompa la la capucha ahí está tengo que pasar por toda parece que está muy grueso parece no pero si ya está bien nos requiere un poquito de maña nada más maña maña ya ahora vamos a pasarlo ahí lo tengo ya está donde está está acá ya ahora que está acá lo paso por acá lo paso por acá y sale por acá ya está ahora le ponemos sus tornillos con su capuchita metálica que tiene su capucha metálica le ponemos los tornillos y ya está aquí y acá vamos a mostrar el resultado bueno ya lo acabo de dar vuelta ya lo puse todo en su lugar aquí está en su lugar ya lo puse sus tornillos todo luego nos vamos para acá y aquí hay que colocar el tubito acá se ve que había un poco de calcificación aquí le voy a echar una silicona de grado alimentario para que selle bien voy a pasarle un poquito de ácido a este jevecito para que no se la acumulación de calcio no nos impida que trabaje porque ahí está fugando un poquito de agua es por el calcio que le está impidiendo luego esto de aquí esto va en la tapa esto viene para acá acá le vamos a colocar un cintillo y nada más el de aquí no hay nada más ya así que vamos a limpiar el de acá el de acá y ya está lo limpiamos con un pañito o si no con un poco de ácido ya luego vamos a ver bueno tal vez la pieza no se ve completa porque es de un color muy blanco pero aquí hay que ponerle su clip nada más hay que meter bien este tubito y meter el clip acá vamos a meterlo con un alicate este alicate y el alicate no se deja vamos a ver metemos para acá un poquito más para acá ya está y doblamos unas puntitas acá un poquito y metemos para acá y metemos con alicate ya está y así es muy bien ahora prácticamente todo está listo este de acá se rompió bueno así ya vino el detalle es que esto no va a impedir que funcione se está bailando pero no va a impedir que funcione acá le vamos a poner el cintillo y eso sería todo bueno ahora vamos a armarlo ya entonces ahí pueden observar que le puse su su este cintillo ya que también su cintillo y ahora lo cierro voy a cerrar esta tapa acá y vamos a probarlo a ver si funciona ya ahora si vamos a encenderlo encendió y ahora si ya está calentando como ya está calentando está censando y ya no manda a apagar sino que está con la opción de calentar aquí calentando bueno entonces ya podemos cerrar todo el aparato y prepararnos un cafecito bueno como se dice ahora yo les pido por favor si han llegado hasta este momento suscríbanse denle like y compartan bueno si pueden compartirlo para que puedan aprender más sobre este modelo de cafetera óster uff si que tomó tiempo no si el video ha tomado como 20 minutos me debe haber demorado una hora por lo menos bueno esas son las las cositas que se aprenden y que es bueno tenerlos en cuenta y es esto a ver vamos a ver vamos a encender acá vamos a moverla me manda eso de ahí bueno vamos a dar el resultado ya porque seguramente está calentando recién vamos a ver muy bien entonces aquí estamos en la parte final de la reparación el selector está en el botón de aquí al medio hemos presionado el botón de aquí vamos a presionar el botón de acá a ver el de acá y ahí como pueden observar listo ya se reparó la cafetera fue difícil la verdad es que sí fue difícil fue laborioso fue laborioso pero se logró dar el resultado que es lo importante aquí lo vamos a parar y ahora vamos a ver si funciona el sistema de vapor presionamos el botón de vapor ah primero ponemos en cero presionamos el botón de vapor está esperando a calentar el nivel de vapor que se desea y luego subimos la palanca bueno creo que no va a funcionar porque todavía está calentando tenemos que esperar bueno ahí está ya está ya está qué rico poder prepararte tu café tu café capuchino en casa bueno vamos a darle acá para que pare aquí está tratando de reiniciar ya está bueno qué delicioso es prepararse un café capuchino o un latte y así es como se repara bueno yo les digo que se suscriban y denle like muchas gracias por ver el video y compartanlo y aquí vamos a dar todo el conocimiento que podamos darles se los vamos a dar bueno saludos